A un año del surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán para enfrentar al crimen organizado, han tomado el poder en 17 municipios del estado. El 24 de febrero del 2013 surgieron en Buenavista y Tepalcatepec los autodenominados grupos de autodefensa, encapuchados y armados con rifles de alto poder se dijeron dispuestos a acabar con extorsiones y todo tipo de delitos que tenían asolada a la población. A partir de ese momento se recrudeció la violencia en la tierra caliente de Michoacán, bloqueos carreteros, quema de vehículos, enfrentamientos y homicidios llevaron a la región a una parálisis económica que originó el cierre de cientos de negocios. En busca de frenar esta ola de violencia que tuvo su peor etapa el último mes del 2013, el gobernador del estado pidió ayuda a la federación y el 13 de enero se firmó el acuerdo por Michoacán. Dos días después, el 15 de enero, fuerzas federales se desplazaron a 27 municipios de La Tierra Caliente y Meseta Purépecha y tras desplazar a los policías municipales, tomaron el control de la seguridad en la región. Paralelamente, los autodefensas ingresaron a comunidades y municipios hasta lograr que su movimiento fuera reconocido por las autoridades que iniciaron su institucionalización. Ya tenemos 723 personas que han sido registradas, más de 1.100 armas que también han sido registradas. Ellos nos han dicho que son los primeros interesados en que se dé este registro, también como una especie de depuración de estos grupos. Con la llegada de Alfredo Castillo fue sustituido el Gabinete de Seguridad del Estado y en el ámbito de Seguridad, la cifra de detenidos subió a 539 presuntos integrantes de los Caballeros Templarios. Entre ellos destaca el número 2 de la organización, Dionisio Loya Plancarte, El Tío. El pasado 4 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el programa por Michoacán. Juntos lo vamos a lograr con cinco ejes de acción por la seguridad y el desarrollo del Estado. Estas acciones que suman del orden de 250 acciones varias y diversas que hoy estamos poniendo en marcha y los recursos previamente aprobados del ramo 33, el gobierno de la República invertirá tan solo este año 45.500 millones de pesos en el desarrollo integral de Michoacán. La presencia de las Fuerzas Federales ha permitido una disminución en los delitos de homicidio, enfrentamientos y extorsiones. Sin embargo, el avance de los autodefensas continúa. Este sábado, Ario de Rosales se convirtió en el municipio número 17, donde ellos han tomado la rienda. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.